hola gente como están hoy les voy a traer una idea rápida sobre su fusil mp9 un arma muy dinámica y versátil para cortas y mediana distancia ideal para jugadores que recién arrancan ya que es muy maniobrable sumándole su cadencia de disparo que es muy elevada y el manejo de la misma no es tan complicado lo que lo hace un arma muy letal en uno versus uno te voy a dejar tips configuraciones consejos si te interesa quédate a ver esta guía rápida la mp es una excelente arma a corta y mediana distancia y bien su poder de fuego no es muy elevado a comparación de los otros sus fusiles esto lo compensa con su gran cadencia de disparo ya que cuenta con 900 disparos por minuto y su manejo no es muy complicado esta arma como base trae precisión de disparo elevada y sumándole ciertos accesorios a la misma a la que aumente aún más su precisión su eficacia a la hora de combate es un arma ideal para apoyar y generar muchas kills en un corto tiempo salir de situaciones difíciles lo más antes posible una gran cadencia de disparo hará que tus batallas contra otros enemigos duren muy poco tiempo bueno como toda arma del juego contará de cuatro partes que estarán dividido en mira munición cañón inferior y cañón empezaremos con mira si bien esta arma cuenta con 12 mira por lo general siempre se va a usar una mira específica a los sumo 2 pero lo vamos a completar la grilla completa con las tres tipos de miras recomendable para estar la mira de punto 125 en la ideal para esta arma por el tipo de juego que vamos a hacer y por donde está orientada esta arma lo ideal sería arrancar con esta mira siempre si bien puedes ir cambiando con una mira holográfica de 1.5 lo ideal no es superar este tipo de zoom ya que esta arma no es muy eficaz a larga distancia y un superior no ayudaría mucho a la misma crees en el tercer espacio que queda de la mira puedes agregar un zoom de 2 o de 2.5 lo ideal siempre es jugar con estos dos tipos de zoom evitar enfrentamiento a larga distancia ya que esta arma a muy larga distancia es nada eficaz en el apartado de munición te traerá por defecto un cargador de 30 balas y a medida que vayas desbloqueando y subiendo de nivel se te habilitarán los otros tipos de cargadores una vez que desbloquee los otros tipos de cargadores lo más recomendable es poner el cargador de 50 balas pero el cargador de 50 balas de forma de tambor ya que el otro te quitará eficacia y precisión a la hora de disparar este no modificará las estadísticas iniciales del arma sino que agregará un poco de precisión a la hora de disparar en cambio el otro si restará precisión y manejo a la hora de disparar sobre la base de el arma bueno dejaremos el cargador de 50 balas en forma de tambor el que nos trae por defecto de 30 y agregaremos uno más de 20 dentro del apartado de cañón inferior lo vamos a equipar de la siguiente forma pondremos la mira láser lo que nos dará una precisión y manejo de la misma incrementando ya las habilidades base del arma lo que incrementará nuestra precisión a la hora de manejar el control del arma acordate que es un arma con una gran cadencia de disparo y es esencial el manejo y el control de la misma por eso el equipamiento que le agreguemos está orientado en eso para que su gran poder de fuego en un corto plazo la transforma en un láser a la hora de disparar y ya que queremos que todas nuestras balas den sobre el enemigo debemos equilibrar a esta para que sea el más óptimo dentro del campo de batalla bueno la segunda opción dentro del cañón inferior puede ser combinada entre la empuñadura de cobra o la empuñadura ligera ideal es arrancar siempre con la primera opción ya que estaremos sobrado con la misma hiela que nos trae el mayor beneficio dentro de los cañones inferiores pero por lo general siempre le agregamos dos cañones inferiores más para que ustedes los prueben y se decidan por una o por otra bueno en el apartado de cañón lo vamos a equipar primero con compensador workhack este cañón nos brindará a nosotros un control en el retroceso horizontal de nuestra arma y nos dará una mayor precisión a la hora de disparar por cadera sin zoom de la misma podemos alternar el segundo y el tercer lugar con dos distintos tipos de cargadores con el compensador táctico y freno de boca táctico el cual nos dará un mayor beneficio en el control del arma horizontalmente o verticalmente que debemos evitar son los cañones con silenciador si bien alguno te darán mayor precisión descontarán en potencia porque repercute en el daño de nuestra arma y como nuestra arma no tiene un daño muy elevado debemos modificar a la misma precisión control pero sin alterar el daño de la misma bueno hasta acá la guía de hoy si te gustó no dudes en suscribirte darme ese like que tanto me ayuda y nos vemos hasta la próxima que tanto me ayuda y nos vemos en el próximo episodio y nos vemos en el próximo episodio